Un aforo lleno de estudiantes y autoridades de la UDLA, así como de la prensa nacional, que expectantes aguardaban por el anuncio. Lazo empezó señalando lo siguiente. El actual gobierno no quiere que conozcamos las listas de los beneficiarios de los sobornos de Odebrecht. Luego lo fácil que resultaría acceder a la información del caso Odebrecht en los Estados Unidos. No costaría más de 50 dólares un ticket en bus de Washington a Nueva York para que vaya el embajador, vea el expediente y vea los nombres de quienes son los beneficiarios del soborno de Odebrecht. Y cuando se pensaba que iba a proporcionar información sobre el caso, este fue el anuncio. Yo les prometo a todos ustedes y a todo el Ecuador que en los primeros 30 días de nuestro gobierno vamos a exhibir la lista de los beneficiarios de los sobornos de Odebrecht. El candidato Guillermo Lazo sabe al igual que todo el país que Estados Unidos y Brasil guardan un convenio de confidencialidad con Odebrecht, al menos hasta junio del presente año, y que dicha información no se ha revelado a ningún país. Incluso se negó la petición de un grupo de senadores estadounidenses que requirieron acceso a la misma. ¿Qué clase de anuncio es este el que usted ha hecho el día de hoy de decir que 30 días de su gobierno va a presentar la lista cuando usted le está exigiendo al gobierno que la presente ya? Querido amigo, la información es pública, está en los juzgados de Nueva York, está en los juzgados de Brasil. ¿Por qué no presenta la lista, señor Lazo, el día de hoy usted si la tiene? Y usted le exige que, si es pública, ¿por qué no la presenta usted? ¿El alcance Rodas no va a pedir la lista? Yo les voy a decir algo, miren ustedes cómo actúa la prensa correísta. En el conversatorio en la UDLA, un estudiante le preguntó sobre la investigación de Página 12 de Argentina, que concluyó que Lazo era un magnate de 49 offshore en paraísos fiscales, y que entre 1999 y el 2000, su patrimonio pasó de un millón de dólares a 31. Oiga, que mande el billete que dice que me gané, porque yo no lo he recibido nunca, y no existen tales compañías. Minutos después, ante el cuestionamiento de un colega cerca de Andean Investment, de la cual Lazo, según Página 12, era su accionista mayoritario, argumentó desconocimiento. Yo no lo sé, vaya a averiguar usted. Pero su nombre consta ahí, su nombre consta ahí. ¿Acaso las 49 empresas que están en la investigación no constan? Usted dice que no existen. La farsa del correísmo. De lo que sí está seguro es que todo su patrimonio está en Ecuador. Es que hay una escritura pública, que lo invito a que vaya a verlo en Guayaquil, donde hay un fideicomiso en Ecuador, que es propietario de mis acciones, mi patrimonio es público. Al final no hubo lista y al parecer Lazo espera que su ofrecimiento coincida con una desclasificación de esta información, la cual, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ocurriría en el mes de junio. César García, Ecuador TV.